Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, nada más enseñaros un poco los progresos o el progreso ahí está la línea de esta pala. Bueno, poquito a poco voy retocando, voy haciéndolo despacito conforme a mi plantilla de la puntera para que veáis qué bonito queda la filetería. A ver, lo voy a enseñar de este lo casi mejor. Es la misma filetería. Está bonito. Bueno, me queda todavía trabajo por hacerla. Pero bueno, esto ya se va viendo. El regruesado más o menos ahora está, el grueso está en 21 milímetros. Que será más o menos lo que lleve, algo menos. Y bueno, el siguiente paso, pues nada. Pues será hacerle los huecos para los tubillones. Bueno, espero que os guste. Chao.